¡Hola Gamers! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Perdón, ya sé que estaba ausente como 3 semanas En verdad que mil disculpas, pero no había tenido tiempo para poder grabar nada En verdad que no tuve tiempo la semana pasada Pero ya voy a volver con la continuidad que suelo traerles Así que perdonenme, creo que voy a subir videos de martes a sábado Así que pues espero cumplir, no prometo nada, pero espero cumplir Les traigo una partida en la cual nos hicimos 14 kills usando un solo haechi en ligas bajas No es una cuenta farmer, me la prestó Mr. G, es una cuenta nueva, tiene como 70 victorias nada más Así que no es farmer para nada, no quiero ver comentarios de hate Es una partida muy buena, 14 kills usando solo un robot Así que pues ni tan mal, en verdad que ni tan mal Así que pues bueno gamers, yo les dejo con la partida, les dejo con mi yo del pasado Que estaba comentando mientras jugaba, nada más quería dar esta como esta intro Ustedes ya están viendo la partida, pero ahora sí los dejo con mi yo del pasado Que en verdad que fue una partida uff, así que bueno también ya voy a estar con más continuidad en el canal Así que pues los dejo con la partida Bueno pues se pusieron bastante pesaditos esos men, así que voy a tratar de acercarme Y pues voy a aprovechar más que nada el escudo del haechi ya que creo que es lo que más beneficia Más, lo que más, una tachita, adiós papá, adiós, adiós, adiós Miren ese daño, ese daño es hermoso, daño, que no me dispare, que no me dispare Que lo hace dos, ah, me lleva Bueno me bajó poquito, nos lo llevamos triple kill Lo que iba a decir es que voy a aprovechar el escudo del haechi Es lo que más debes de aprovechar en ligas bajas Así que bueno me viene un leo, voy a hacerle la 13-14 Le disparamos con una armita así por arriba Él no me puede dar, pero bueno, bien, 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 bien Una bajadita decente de vida, así que bueno Voy a esperar a que me salga el otro dash Y aquí pum, vamos a ver si lo matamos Que no me baje mucha vida, que no me baje de vida mucha No, 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 no me bajen, me está bajando bastante vida Rampage, vale, vale, perfecto Haechi nivel dios, nivel 7 Es nivel 7, aclaro chicos O sea, aclaro, aclaro, o sea yo Siempre voy a aclarar, es nivel 7, o sea tampoco Es MK2, tampoco me estoy sobrepasando con los rivales Es como si fuera un pay to win de ligas bajas Vamos a darle ese, creo que es un phantom Uh, godlike, no sé, creo que era un Natasha Y el otro si es un phantom, así que vamos a darle ahí Ahí, en el otro godlike, bien, bien 6 kills y la verdad es que casi no nos Han hecho ni un solo rasguño Este es un fujin, los fujin en ligas bajas Son el peor enemigo para Haechi Porque el escudo de fujin está muy OP En ligas bajas, por decirlo así O sea, las armas Las armas que están en ligas bajas No son muy fuertes, o sea, la verdad He estado probando y no puedo bajar el escudo De un fujin De una manera tan fácil Voy a ver si no me hace tanto daño Bien, no me bajó mucha vida, perfecto Uy, papá, no, 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 no No, este men me va a destrozar Ese fujin, vamos a dispararle con un armita No, y por atrás Uy, no ¿Qué me está disparando? Otro fujin, no puede ser Es la, la El peor enemigo que puedo tener Es que vean eso, o sea La bajada que le hago no es, no es mucho Hijo de su madre Hijo de tu madre Toma, toma, toma Vale, bien, 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 bien Voy a aguantar aquí un poquito No sé si lanzarme a la izquierda o a la derecha Andan unas cenizas por ahí Voy a dispararle con un armita O sea, que no se mueva Saquense ahí los dos quietos Uy, la tengo complicada, eh Pero, bueno, bueno, bien, bien, bien Se están atacando entre ellos No Ay, Dios mío, Dios mío Voy a intentar Es que vean eso Todo lo que le estoy tratando de bajar de escudo Y no se le baja No se le baja al cabrón Ok, con cuidado Vamos a intentar seguirle bajando el escudo Toma, toma, toma Toma para tu casa Ya vete, ya vete Ya vete Es que estos fujin En verdad que no me podrían haber tocado Destirs o Cossacks Para pelear Bueno, Cossacks no Estos Cossacks me destruyen A ver Bien, bien Que el enemigo le baje el escudo Y miren Está distraído Vamos a acercárnosle Tranquilo No te voltees No te voltees Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo No se ha volteado Toma para tu casa Para tu casa Órale, órale Para tu casa, mijo No me la creo No me lo creen Si a mí me robaron la kill Con unas tulumbas Hijo de tu madre Pero ahorita me voy a vengar Toma, toma, toma Uy, uy, uy Vamos a darle ahí, eh Que no active el escudo Vale, ya lo activó Me voy a meter rápido en él Para que no me roben la kill El pinche griffin Vamos a darle aquí rápido Ta, 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 ta Bien Ahora al griffin Ey, cálmate, griffin Cálmate Aquí tú ya no mandas Tú no mandas aquí Uy, este güey Me está bajando bastante el escudo Quizás me baje mucha vida el güey Vamos a intentar Que no me baje tanta vida Ok, con cuidado esquivamos Uy, eh Cómo aguanta el griffoncio Vale, nueve kills Nueve kills Seguimos con un solo robot Bastante bien Ay, la zenith Ay, la zenith Ay, la zenith Que eso no hace nada Quítense esas armas Jóvenes No, no sirven Otro griffin ¿Este qué llevaba? Creo que lleva tu lumbas Lleva tu lumbas Efectivamente, charles Lleva tu lumbas Uy, uy, uy Vámonos de aquí Me voy a ir hacia acá Hacia esta zona Donde están estos dos Se están peleando Qué pedo No Es que es el de las Hijos de su madre Que son compañeros Un boa Y un vice Raijin En serio Es que esto Estos momentos Bueno, aquí voy a seguir matándolo En lo que les digo Estos momentos La verdad que no los En ligas altas No los ves Cuando se vuelven amigos Aquí miren O sea, quién iba a imaginarse Que en esta partida Me iba a topar unos amiguitos Ahí Es que vean el boa Está defendiendo a Raijin Hasta me va a dar pena Destruirlo La verdad Pobrecito Pero bueno Voy a esperar a que ve el dash Aquí, ahora sí Vamos a darle ahí Ahí, ahí Toma, toma, toma A ver si le puedo matar A los dos de seguido No No, no El boa tiene muchísima vida La verdad es un tanque Sinceramente Así que hay que tener cuidado Aunque bueno Aprovechen Vean ahorita Ahorita que me acuerdo Aprovechen de ver a boa Porque boa ya no lo pueden comprar Lamentablemente Ya no está En existencia Ya no lo pueden comprar Así que bueno Voy a acercármelo poquito Toma por tu casa Hola De que esas armas No sirven mijo En EMI 3 No sirve Eso es basura 11 kills 11 kills Un solo robot Que estamos usando Y bueno Es que Haichi Extraño Cuando yo jugaba En ligas altas Con Haichi Y era una Era una bestia Pardo Ahorita ya me lo hacen mierda Pero pues Pero pues ni modo A todo robot Le llega su hora Así que vamos a ver Aquí que ha de ser Voy a sacarle una armita O Si yo digo que le voy a sacar Una armita A ver a ver a ver Toma, toma, toma Es una tacha Vamos a darle con todo Con Tokio Vamos a darle Toma, toma, toma Uy viene un Griffin Que no me robe la kill El cabrón No se que llevas Y que voy a intentar matar No te bajes Como me roben la kill Como me roben la kill Como me roben la kill Me enojo, me enojo Me enojo, me enojo No, 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 no Hijo de tu madre Ay cabrón Me voy a vengar Me voy a vengar De ese cabrón Pinches Griffin Con su tulumba Desde ligas bajas Ya saben que lo que es ser Culo Lo que es ser camper Toma De esa no te escapas Cabrón Bien 12 kills Bastante bien Bien O sea Haichi Un crack Una maquina Cada un enemigo Que debe ser Enemy 5 Ok Vamos con Un relax Tranquilitos Vamos a ver A acercarnos un poquito Y ya creo que va a ser Su último robot Mientras no sea un pinche Fuin Por mi bien Por mi excelente Tenemos 58 mil 300 de vida Así que pues No hay que preocuparnos Al menos que sea Un Ares Un Ares De esos vatos Si me da miedo Ok Una taja Vamos a darle aquí Le esquivamos por aquí Por acá Por allá No miren Ni siquiera me puede dar Con la pinche Que cosa No usen esas armas Jóvenes No son buenas No sirven Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Que me mata Que me mata No puede ser que me va a matar Que me va a matar No me mate No me mate No 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 Toma Pa tu casa Pa tu casa Mijo Bueno creo que ya está aquí La partida chicos Dudo que Apenas iba a decir Dudo que saque alguien más Un robot Porque me tienen miedo Es que le tienen miedo a Haechi Vamos para allá Sigue siendo el mismo Así que posiblemente Saque otra Natasha Yo lo digo O puede que saque un Griffin No sé la verdad Que pueda sacar ese güey O puede sacar un Leo Un poderosísimo tanque Leo Así que vamos para adelante Relax Relax Ya no me puedo subir más La vida Así que bueno Si me destroza En esta ocasión Pues ya me va a destrozar Voy a intentar Que no me destruya El robot A Haechi Voy a intentar Sobrevivir Toda la partida No sé si lo logre Porque vieron En Natasha Cuanta vida me bajó Así que posiblemente También con este Me baje bastante vida Mientras Mira Por mí que no lleve plasma O sea que lleve Explosivos Thunders Pero si lleva plasma Me va a joder poquito A ver vamos a darle Ay si es la misma Natasha Que hace rato Con su pinche Gecko Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Oye ahora como que duró menos No soy yo Duró menos en la Natasha O sea como que Murió muy rápido Bueno va a morir rápido Ya murió Papucho No pudieron No pudieron Contra el rey Haechi Es que Haechi Es la clave Es la ley Ya no va a salir nadie Ya hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí llegaron Bien chicos 14 kills Vamos a ver Cántos daños nos hicimos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver chicos Vamos a ver A ver 1.558.682 de daño Nada mal Aquí les enseño la cuenta Para que vean que O sea ni siquiera Tengo ligas A esta cuenta Está sin utilizar 71 victorias Así que chicos Vayan y díganle Mr.G Que sorteé esta cuenta Porque el culo Ni siquiera la juega Así que pues Díganle Así que pues Díganle en su canal de YouTube Que no sea culo Que sorteé su cuenta Así que pues Yo les dejo el canal De Mr.G Acabo con la descripción Para que vean Y se suscriban Y le digan Que les regale esta cuenta Que ni siquiera La usa el culo Así que pues Se despide de ustedes ShobaniGamer Hasta la próxima Adiós chicos Ya los extrañaba Cuídense Los quiero Los amo Adiós